El país tiene un cambio, ese cambio se está dando con el actual gobierno. Ha sido alentador que el quinerismo, después de muchos años, dejara el poder de la Argentina. Esto tiene que generar un clima de tranquilidad, de diálogo y posibilidades. Creo que eso se da. Si usted me puede preguntar qué pasó todo este tiempo, por qué hace ocho años que no vengo acá. Y bueno, porque hubieron desencuentros, diferencias, entre otras que el gobierno provincial y el comandador estaban comprometidos con el gobierno que ya ha finalizado. Y eso también divide, porque el quinerismo dividió al país, a los argentinos y los enfrentó. Hoy, bueno, fuimos parte seguramente de esas consecuencias del enfrentamiento que se ha producido en los últimos años, desde impulsados, desde una actitud de confrontación que tenía el gobierno nacional, que muchas veces también lo hemos contagiado todos y que hoy está superado. Por lo tanto, tenemos coincidencias con el gobernador respecto a lo que debe ser el diálogo en esta etapa, el apoyo al éxito para que el país haga adelante y que nos permita tener una agenda legislativa positiva. Además, también, y es cierto que no tengo una representación oficial, pero todos saben que soy parte del frente político que después del resultado electoral del año pasado nos convierte en la fuerza de oposición mayoritaria de la provincia, que no somos el sector opositor más numeroso, que tenemos obviamente en nuestro sector intendente, desde el intendente de la capital a otros intendentes del interior, que es un frente de varios partidos políticos, como todos saben, que además tenemos representación en la Cámara, en los consejos deliberantes, y bueno, es importante que, aunque tengamos diferencias con el gobierno provincial, que estas no sean en los términos personales, ni que sean diferencias que impidan el diálogo político. Así que eso creo que es lo que se ha hablado y se ha acordado a partir de abajo. Senador, en la complementariedad de las obras que usted plantea que se pueden dar, ¿cuáles serían las mismas, las más importantes que se darían para Santa? Todos saben que hay obras que son viejos anhelos de los salteños, que no son ni idea mía, sino para los salteños el sueño de la ruta 40 para cerrar el circuito turístico de los valles es importante, los salteños siempre quisimos la salida a Chile, el paso de Sico, la reactivación obviamente ferroviaria es un viejo deseo, o sea, no hay que dejar de seguir peleando por los mismos objetivos, el Valle de Lerma que tiene sus problemas de comunicación a través de la ruta 86 o 68, y así hay varios en la ruta Orán Pichanal, por ejemplo, sabiendo que la infraestructura y las obras, si las podemos conseguir entre todos, va a dar trabajo también a la gente, que es uno de los problemas que tiene Salta, como tiene el país, que hay desocupaciones y pobreza. La navegabilidad es.